Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lunes de Cine con el Barbas, solo que no es lunes, es miércoles y no es lo con el Barbas. Los más, los más avispados, los más observadores habrán visto que estoy también con el gorros, famoso el gorros, ¿no? De YouTube. A mí me llaman así. El Chico Morera, que siempre hablamos de cine, siempre está hablando de cine, de películas, tal y cual, y dijimos, pues vamos a hacer aquí una review conjunta. Los cuatro fantásticos y siempre sufre, vamos a hablar un poco de ello. Los cuatro fantásticos y el temil a medio transformar. Y el temil medio hecho, ¿me puede poner usted? ¿Cómo quiere el temil? Hecho al punto, al punto, el temil al punto. Te he obligado a verla, la peli. Sí, la vi ayer, casi me duermo, tengo que decir, casi me duermo. Pensaba que era de broma, o sea, me dio la sensación, parece una peli de superhéroes dirigida por los hermanos Farelli. Todo el rollo de la boda, con el cura que es como imbécil. ¿Qué le pasa al cura? ¿Por qué hay un cura que es como imbécil? Es como de convevia. He tomado notas. Oh, pues voy a por ellas. Sí. Yo soy muy de tomar notas. Lo que pasa es que ésta la he visto varias veces y las tengo ya en mi cabeza. Porque ahora se ha ido a por las notas. La peli es la secuela, la esperada secuela que todo el mundo deseaba ver, de Los Cuatro Fantásticos, la primera que sacaron, con todo este elenco de actores. Es con el Capitán América haciendo de la antorcha humana y con esta actriz, ¿cómo se llamaba la actriz esta de Los Cuatro Fantásticos? Jessica Alba. Jessica Alba. Jessica Alba en el papel de No Soy Medio Mulata, ¿vale? En el papel, porque además hace de hermana de Johnny Storm. Sí. Y entonces hacen un gran esfuerzo en ponerla rubia y con ojos azules para que pueda colar como hermana. Pero parece más exótica aún, porque el contraste, al ser rubia, contrasta mucho más esos rasgos. Habría sido más fácil hacer mulato a Johnny Storm para que parezcan hermanos que intentar desmulatar. Pero de esto se han quejado tanto, luego ponen un negro en la nueva y se han quejado mucho más. Porque es que Jessica Alba es eso, mulatilla latina, pero no tanto como para llegar a ser eso, en plan negra negra. Creo que hay un límite de negridura que la gente está acostumbrada a tolerar. Yo tengo, la primera nota es apagón, pero la noticia es la boda. A ver, hay un gran apagón, ¿vale? Un gran apagón en toda la ciudad, creo que incluso más. Llega una especie de cosa que parece un meteorito de primeras. Exacto, no sabes lo que es. Pero un apagón, o sea, que un estadio de fútbol, todo, o sea... Sí, 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 roba tu anercio. No es un apagón en Padrón, es un apagón en una ciudad... Pero creo que no sirve para nada ese apagón, no lleva a ningún sitio. Es un apagón como para generar un poco de expectativa. Porque luego el Silver Surfer no genera apagones. En ningún lugar. El apagón es simplemente para que la gente diga, oh, hay una escenita más. Pero tampoco es que dicen mucho oh, porque lo que dicen es que la boda es lo importante. O sea, en las noticias... La cosa es que se van a casar. Sí. Y Jessica Alba, en el papel de No soy Latina, pues dice que... Bueno, ayer lo que le preocupa es que Richard está muy preocupado, muy preocupado, valga la redundancia, que Richard se centra más en salvar el mundo que en hacer la boda como Dios manda. Es verdad, es verdad. ¿Qué tipo de mujer me estás presentando? ¿Qué tipo de queche? Y el personaje, Jessica Alba, tampoco es que evolucione. O sea, durante toda la puta peli... Está enfada por la boda. Sí. Y Richard lo que está es buscando por... Bueno, hay una amenaza a nivel mundial. De hecho, a escondidas tiene que empezar a salvar el mundo. Es como... Voy a salvar el mundo sin que se entere esta que aún me echa bronca. Es que me echa bronca en plan, ya estás salvando el mundo otra vez. Otra vez. Pero a ver, egoísta de mierda. Pero no puedes ser más egoísta. Me da igual que se mueran mil millones de personas. Yo lo que quiero es la boda en condiciones con un cura idiota como Dios manda. Bueno, es que antes de la boda es el baile. Antes de la boda es el baile. Que es como que se lleva de fiesta. Sí, de despedida soltero. O sea, puede pasar tranquilamente media hora de película en que no pase absolutamente nada. Solo están preparando la boda. Están con sus cosas, con sus mierdas y con un sacarrillo. Es como estar viendo, no sé, mi gran boda griega. Es mi gran boda griega con un tío que se estira. Pero, por ejemplo, la cosa... A mí me gustan mucho los efectos de maquillaje y tal. Pero la cosa, primero, no parece de piedra, parece un pereñeco. Es la Porex. A mí me recordaba a la pelista de Un Dinosaurio de la Ciudad. ¡Oh! ¡Oh, qué recuerdo! ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que iba ahí con su ropa y tal. Es verdad, es verdad. Es muy parecido el efecto que se llama. Bueno, o la serie de dinosaurios. Las serie de dinosaurios que eran como una familia de los Simpsons, pero que eran dinosaurios. Yo me imagino esa serie y de repente entra... ¡Hola, soy la cosa! En la sala, ¿no? Sí, sí, un disfarce que puede colar si tiene seis años. Encaja perfectamente. Además, no tiene sonido de piedra. O sea, él se mueve y no suena como una piedra. Digamos que Richard se... Bueno, no sé, va a un baile. Y se suelta. Dicen que se suelte porque no... Porque claro, déjate de pensar en fantomar el mundo. Vete a bailar. Que antes del baile, espérate, porque está usando un móvil, que esto... No sé si me lo apunte. Sí, lo tengo apuntado. Tengo apunta. Está usando un móvil, teclea el teléfono alargando los dedos. Pero ya llega. Es un teléfono, está pensado para que puedas usarlo sin ser Mr. Fantástico. Es solo para regalarse un poco con el cegue. Y el otro dice... Siempre me da asco cuando haces eso. Hombre, pues a mí me da asco. Pues claro, me da asco porque haces eso. Idiota. Le invitan a que baile. Sí. ¿Qué es lo que el espectador quiere ver? El espectador quiere ver a Mr. Fantástico bailando. Bailando. O sea, este es el momento en que yo en el cine denuncio al primero que vea. Al primero que pase se va a comer la denuncia por esta ofensa a mi infancia. Pero es tan absurdo que yo estaba muy entretenido. O sea, yo estaba pensando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué grato viento? ¿Por qué está haciendo un peludo? ¿Por qué este metraje? ¿Por qué tanto metraje? No, no hubiera pedido chicas. Como estirándolas. Pero es que además, una cosa es que se suelte un poco. Sí. Y otra cosa es que de repente es el más fucker de la ciudad. Sí, sí, sí. O sea, pone una cara de vicioso Mr. Fantástico. Pone una cara de... Es que me las voy a follar pero tan fuerte. O sea, pasa de blanco a negro. Sí, sí, sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han puesto en la bebida a Mr. Fantástico? Aquí llega el momento de mayor lucimiento de Jessica Alba con el poder de... Sé de lo que vas a hablar. Sé de lo que vas a hablar. Es el único momento en el que utiliza su poder... De una forma... Utiliza su poder para invisibilizarse un grano. Ese es el... Esta escena es muy maravillosa por varios motivos. La primera, porque bueno, se mira al espejo. Sí. Y ve una espinilla y hace... Y lo vuelve invisible. Solo la espinilla. Que no sé cómo se hace eso. No, porque claro, si tú vuelves invisible a la espinilla se vería como la piel... Se vería un agujero. Un agujero en tu cráneo. Se vería, ¿no? Se vería como... Si invisibilizas solo un poquito se vería como si tuviesen arrancado ese trozo. No, digo yo. Digo yo un poco el hueso. Es que debajo del grano no hay una piel en buen estado. No. En un principio no tenemos dos pieles cuando se hace un grano, ¿no? Pero bueno, lo invisibiliza. ¿Qué dice eso? Está bien. O sea, si tienes el poder, está bien. Ok. No sé si hace falta. Porque claro, es el momento de la boda y hace... Madre mía, qué escenas de mierda. Luego, en la boda, hay un momento helicóptero. Sí, sí. En que un helicóptero, no me acuerdo muy bien por qué, creo que era por el apagón también o por lo que sea, o por... Pasa algo y se... Pasa algo. Pasa algo en el otro. Pasa el otro. A lo mejor pasa el otro por ahí. Ah, sí, que pasa por ahí. Luego lo persigue. Sí, cierto, cierto. Y el helicóptero se va a caer justo donde está la boda, que está en una terraza, en un terrao. Está ahí y se va a caer el helicóptero. Pues Jessica Alba, ojo, porque esto me percanté, Jessica Alba hace un escudo de fuerza y se concentra al máximo con toda su energía para que el helicóptero no mate a la gente. Sí. Pero el grano no aparece en su cabeza. O sea, me esfuerzo al máximo, pero también me esfuerzo en que el grano no salga, por favor. Es que, de hecho, hace un comentario de, solo tendré que estar concentrada en esto las próximas ocho horas. Exacto, cuando se inicia el grano dice, tendré que estar concentrada ocho horas en esto. Y sin embargo luego... Claro, por su cabeza en ese momento está pasando, que no muera nadie, que no se vea el grano. Bueno, es que se ha cortado la cámara y hemos estado hablando con mucho rato. Hemos estado hablando 40 minutos, pero solo se han grabado 12. Vamos a reemprender, ¿vale? Estamos en el helicóptero. Estamos en el helicóptero. En el helicóptero que, bueno, es lo que vemos en la película. En la película vemos a los Cuatro Fantásticos contra un helicóptero, contra una Noria, ¿no? Y contra, o sea, en ningún momento vamos a ver a los Cuatro Fantásticos exhibiendo sus poderes contra una amenaza real. No. No hay ninguna amenaza en toda la película. O sea, no hay antagonista. Hay cosas que parecen que van a ser una amenaza, pero no pasa nada. Pero nunca pasa nada, ¿vale? O sea, esto de la boda, ¿a qué altura de la película es? Es que igual llevan 30... Bueno, es que parece el principio. Parece el principio, pero igual son 35 minutos de la película. Es que yo llegué a un momento que pensaba que era una peli que transcurría en una boda. Bueno, pasa el Silver Surfer. Sí. Y la antorcha humana le persigue. Le persigue. Le persigue en plan, oye, ¿quién eres? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu cometido? Se chocan o tienen un encuentro ahí raro. Bueno, lo llevan... Tienen un encuentro raro. Un encuentro raro sería la palabra. Lo lleva como a la estratosfera. Sí. Y lo que hace es quitarle el poder a la antorcha humana, ¿vale? Se queda sin poder. O se queda como con el poder un poco raro. ¿Qué cae en un desierto al lado de un camello? Como detalle. Sí. Vale. Es como la presa llena de... Vale. A partir de aquí, la antorcha humana puede absorber los poderes de los demás. ¿Vale? Absorbe los poderes del cuarteto fantástico o de quien toque. Igual si toca el camello también le sale una joroba o igual... Puede ser. Igual se va a acumular agua y no vamos a tener que beber. Tiene un poder de acumular agua durante grandes periodos de tiempo. No me vendría mal a mí. ¿Quieres un vasito de agua? No me hace falta porque tengo el gran poder del camello. Por ejemplo, en una escena toca a la mujer invisible, a la latina que no es latina, que intenta no ser latina. ¿Y qué pasa? Que le traspasa su poder y la vuelve más gilipollas. Eso es lo que pasa. En una escena, que es lo más grotesco que he visto yo, es mucho tipo... Grotesco es la palabra. Porque da mucha vergüenza ajena. O sea, se intercambia el poder con la chica invisible. La chica invisible se vuelve en llamas y él se vuelve como invisible, supongo, porque tampoco se ve mucho. No, pero no se vuelve invisible. No, él está ahí. Es verdad. No, de hecho le dice, rueda por el suelo, le dice a la chica invisible. Es verdad. Rueda por el suelo. Es el consejo. Que hubiese... Mira, ya apuestos que lo hagan. No, sí. Ya apuestos a este... No, pero no rueda por el suelo, rueda por el aire. Sí. Se va a la puta calle, ¿vale? Y empieza a dar monteretas en el aire, en llamas. Encima de una... Al lado de una ventana. Al lado de una ventana. Y el otro ahí, en plan, ¿qué pasa? Y gritando de forma muy desagradable. Y muy estúpida. O sea... Así... ¡Aaah! ¡Para que estoy! Pero, ¿cuánto dura la escena? Mucho rato. Es larguísimo. Es que es muy larga. O sea, esto como gag justito, como gag justito, que no entra ni como gag. Puede ser que digas, bueno, vale, vale, lo paso. Ha pasado un momentín. No, no, que igual es 3 y 10 minutos, ¿eh? Si fuese... No, no, es que el personaje es tan estúpido que no puede permitirse hacer una cosa más estúpida aún. No te sorprende porque dices que es más estúpida aún. No puede ser. No puede ser. Le pasa el poder de ser... O sea, si le hubiese pasado a Mr. Fantástico. Y de repente se pone a gritar muy gilipollesco. O sea, ¿te das cuenta de que cuando le pasa el poder, ella empieza a dar vueltas durante 7 horas? Que se hacen eternas. Parece Olivia, de Popeye. Y gritando mal. No gritando mal. ¡Ah, socorro! Unos gritos que en el cine hacen que la gente se replantee, bueno, se replantee todo en su vida. Al principio te asusta, pero no 10 minutos. ¿Vale? En 10 minutos... Pero es que además es eso. Represistas son gente inteligente. Es decir, no es súper fumaos. Si es súper fumaos, pues vale. Pues supone a gritar como un gilipollas. Cuando la antorcha humana absorbe los poderes más adelante. De Mr. Fantástico. No se controla los poderes. Sí, sí, claro. O sea, no es que absorba el poder de alargar los brazos y empiece... ¡Ah, mi brazo! ¡Ah, mi brazo! No. Sería muy bueno. A mí me hubiera gustado ya. La cuestión es que Silver Surfer está aquí. Silver Surfer, que hemos creado que es el T.000... El T.000, la ha medido hacer. Ha medido hacer. Punto. Al punto. Al punto. Por favor, al punto. Sí. Pues está aquí como heraldo de Galactus. No vamos a decir aún quién es Galactus. No. Pero es un ser que viene de... Bueno, más allá de la galaxia del universo y viene a devorar el planeta. Y él lo que está haciendo es un poco de limpia, ¿vale? Está limpiando un poquito con sus poderes. Pero, Doctor Muerte, que se da cuenta de eso, tiene un plan. Que el plan es decirle... Vete conmigo. Sí, básicamente. Bueno, el típico plan. Y grabarlo en vídeo. Como prueba, por si le dice algo malo. ¿Por qué lo graba? No lo sé. O sea, por si acaso le pega. Bueno, de hecho, le lanza un rayo. Para denunciarlo. Tengo la prueba. Y graba un encuentro con el Doctor Muerte, con el Silver Surfer. Y le dice, únete a mí. Y Silver Surfer le hace... Le tira unos rayos. Y lo manda a tomar por culo. Y le cura. Le cura de sus cosas. Porque el Doctor Muerte tiene la cara así como un poco... Bueno, mal. Tiene la cara así como de mazapán mal hecho. ¿Vale? Está mal. Y le cura. Bueno, le pone bien. Dice, pues ahora que me has puesto bien, voy a irme a Estados Unidos. A ver que ya lo voy, guapo. Porque estaba recluido en un castillo. Dice, ahora que ya tengo una cara que puedo mostrar, voy a volver a encontrarme con cosas fantásticas. ¿Qué tengo que decir de algo? La enseñanza, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Cómo? Uno se quita un grano. El otro le deja guapo y ya puede hacer cosas. Ya se rehabilita. Se rehabilita porque ya no tiene la cabeza ahí un Cristo. Y vuelve allí, ¿no? Pero con un plan siniestro. Quitarle la tabla, ¿no? O sea... Pero él no sabe por qué. Realmente. O sea, lo saben los otros. Pero él qué plan tenía en un principio. No, no, él lo sabe. Él lo sabe. Sí, porque él, como ha grabado el vídeo... Ah, vale, él ya lo ha visto. Él ha visto en el vídeo que el poder de SuperSurf viene de la tabla. De la tabla de surf. ¿No? Que le sube por los pies. Se sube por los pinreles. Se ve como gráficamente el poder. Es que es muy evidente, ¿vale? Se ve... Si no lo ves es tonto, ¿vale? Se ve como sube por ahí. Entonces se une a los cuatro fantásticos y a un gobierno raro, a una gente, que son como del ejército, no sé de qué, se une a ellos para urdir un plan para quitarle la plancha. Y lo dejan entrar, ¿eh? Y lo dejan estar ahí... Soy Víctor con Muerte. Ah, sí. En la anterior entrega quise destruir a la humanidad. Bueno, voy a unirme aquí a... Y Doctor Fantástico dice, yo no quiero. En un principio no quiero. Pero como es guapo. Ah, es más guapo. Ah, pues entonces sí, ¿no? Y el gobierno dice, pero ¿cómo te atreves a no dejar a Doctor Muerte que venga aquí a ayudar a no hacer nada? Porque no hace nada, ¿eh? O sea, viene en calidad inteligente. Yo vengo aquí, el fechaje de verano, el fechaje de invierno, ¿vale? Nadie contaba con él, era el tapado. El tapado viene en calidad inteligente, pero tampoco aporta nada, ¿no? Se pone en una esquina, le ponen un rincón de tramar... Pero tampoco es que, o sea, es inteligente y que no le dan un ordenador o no le dan unos libros, un boli para apuntes. Le dan una mesa para tramar. Para tramar sus mierdas, ¿no? Igual es una cuestión psicológica, ¿no? Como que te, quiero decir, motiva a Mister Fantástico que haya una persona ahí más, ¿no? Igual le motiva que haya un tipo dando por culo. Que intento matarle. En francés, como motivación no está mal, ¿no? Tenemos aquí un gilipollado por culo. ¿Podrían haber buscado a un científico que no les hubiera intentado matar? Seguro que alguno hay. Además, con Mister Fantástico ya lo tenían todo, ya... Es Mister Fantástico, ¿no? Son los cuatro fantásticos. ¿Qué mejor, no? ¿Por qué necesitamos a otra persona pensando en cosas? Que se llama muerte. Doctor Muerte quiere robar la tabla de Silver Surfer. Y bueno, le hacen una emboscada a Silver Surfer. Una emboscada en el bosque. Como se debe hacer una emboscada en el bosque. ¿Y qué pasa en el bosque? Aquí hay una muy buena escena que comentábamos antes, pero no se ha grabado, en la que la cosa asusta a un oso. Tiene un encuentro, fortuito, y el oso como que le quiere increpar. Y la cosa dice, pues yo más. Y ahí está. Y con tu pantalaco más. Y se va el oso y ya está. Y continúa la película. Jessica Alba, Jessica Alba que está, bueno, que está con sus cosas, con su grano, todavía concentrada, se encuentra con Silver Surfer, ¿vale? Es la que se encuentra con él. Y bueno, hace algo que es muy obvio, que es preguntarle, ¿qué haces? Que también, cualquiera podría, o sea... Y Silver Surfer dice, pues voy a matar a todo el mundo. Pero dice, pero tampoco es que sea yo. No, es que me está obligando a un poder superior, Galactus. Y dice ella, ¿y por qué no paras? Y él dice, pues también, ¿verdad? Lo malo es que justo en el momento que le estaba convenciendo, le tiran unos misilacos, unas mierdas, y lo hacen bajar de la tabla. Lo derriban de la tabla, y se queda como se queda... Se queda mate. Se queda mate. Ya no es Silver Surfer. ¿Vale? En plan esto, ¿cómo se dicen los sprites cuando es brillante? Satinado, pasa de satinado a mate. Ahora es mate, se queda sin poderes, y se quedan con la tabla. Que tarda cero coma. Sí. Doctor Muerte en robarla. Sí, sí, sí. O sea, Doctor Muerte lo cogen y ya hace el mal. Ya hace el mal. El mal no muy fuerte, pero hace el mal. Roba la tabla. ¿Por qué? Para tener los poderes de Silver Surfer y poder someter a la humanidad. No hacía falta Doctor Muerte. No hacía falta. O sea, esta escena ridícula de Doctor Muerte volando y dando vueltas. Hay muchas escenas de volando y dando vueltas en la película. Volando dando vueltas para la tabla. Ahora soy invencible, tengo la tabla de Silver Surfer. Además, con ese nivel de diálogo. Es que sí. Es que lo estoy improvisando y es mejor que el diálogo. Hace eso y gruñe un poco. Eres un científico, ¿no? Supone que es un tío muy listo. Claro. O sea, si dices, es muy feo. Si él fuera muy feo en su vida, que es un tío Guaperas. Si él fuera muy feo. Yo qué sé. Se le ha venido arriba y ya, ¿sabes? Sus emociones como que lo llevan a... Le cuesta con todas las emociones. Claro, pero tampoco. O sea, tiene una tabla de surf que... A ver, no sé. Y tiene los mismos poderes que tenía antes como Doctor Muerte. Que es tirar rayitos. Solo que no se para las piernas. Claro, ahora puede hacerlo volando. ¿Vale? Tú me dirás, a ver, Doctor Muerte. El Doctor Muerte es como, ahora soy... Además lo dice, ahora soy invencible. Ahora soy invencible a mis cojones. Porque hace 10 minutos le has tendido una emboscada. Y a la primera, no a la tercera, ni a la cuarta, ni ha costado. A la primera le has quitado la tabla a Silver Surfer. O sea, el concepto soy invencible es bastante relativo, dado el hecho de que tú, su anterior dueño, has sido derrotado de la forma más chavacana y más fácil posible into the woods. ¿Qué eres invencible? Y podría continuar la peli así. Ahora, ¿se la quita otro? Se la quita el oso en un momento dado. Exacto. Y el oso es... ¡Oye, invencible! No eres invencible. Eres imbécil. ¿Vale? Ya está. Eres ridículo. Eres un payaso, Doctor Muerte. Con la túnica esa y la tabla que además... La túnica no combina. ...se le podrían separar por el viento. Es que la túnica y la tabla no combinan bien. O sea, estéticamente tampoco queda bien. Queda muy... Y el efecto es horrible. Sí, sí. El efecto especial está súper mal hecho. Pero bueno, tira rayos como ya tiraba antes. Pero por lo que sea, ahora es invencible. ¿Vale? Pero él ya tira más rayos contra el Doctor Muerte. Es igual. Y los Cuatro Fantásticos se unen contra él. Bueno, se unen literalmente. ¿Pasa lo de la noria ahora? ¿Pasa lo de la noria? Ah, sí. ¿Lo de la noria? No sé por qué pasa. Creo que es un poco antes, pero sí, hablemos de la noria. Sí, sí. Bueno, se va a caer una noria. Como decíamos en la película, hay muchas escenas de los Cuatro Fantásticos contra las cosas que se caen. ¿Vale? Leyes de la física. Sí. Son el mayor villano de la película. No hay más enemigos. De hecho, los momentos de más tensión son con cosas que se caen. Sí, sí, sí. O sea, ya está. Llega el Ministerio Fantástico y se hace una maraña en la noria para que no se caiga. Y la antorcha humana decide pasar entre medio y el otro dice no. Y se golpea contra un brazo. No hay sitio. O sea... Que no hay sitio va a pasar la antorcha humana. Y no tendrá práctica volando el hombre. O sea, pues un poco, un poco, dado que es la antorcha humana que se le ve a Cien de Cabrillo por toda la película. Pero de repente, como que, claro, por conveniencia del guión, se choca con el Ministerio Fantástico. ¿Por qué? Porque así le absorbe los poderes. Le absorbe los poderes y la noria, oh, se empieza a caer. Que al final tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, la noria... Pero lo bueno es que es tan absurdo que se choque porque se va a chocar. Es que es estúpido que está Jessica Alba ahí, los mira y dice, ¿pero qué hacéis? O sea, que tiene esa línea de diálogo. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿No? Es lo que se ha preguntado el espectador. ¿Pero qué hacéis? Claro, eso es lo que te está preguntando todo el rato. De hecho, ¿pero qué hacéis? Tendría que estar como en el APM. Podría llamarse el Locato Fantástico, ¿pero qué hacéis? Tor Muerte tiene la tabla. La tabla del mal. Es invencible, Doctor Muerte. Y los Locatos Fantásticos se unen contra él. Que a partir de ahora, su idea de futuro era nos bajarse ya más. ¿Cómo? Ya no quería... Claro, tendría que hacer sus cosas, tendría que cocinar, tendría que... Tendría que hacer su vida el hombre. Lo iba a hacer todo el rato encima de la tabla. Porque la estela plateada es como una especie de ser... Que no necesita nada. Que no creo, que solo él con su tabla ya es feliz. Pero este hombre tiene pinta de que come. De que tiene vida. De que tiene que... Es más, aunque así fuera, no compensa el esfuerzo... No compensa el esfuerzo por la recompensa de estar todo el día con una tabla para que tenga que quitar el mundo, ¿eh? O sea, todo el día. O sea, tiene que ir a sacar dinero. Va con la tabla. Pero es que si no va con la tabla, y para él es el ser invencible, le pueden meter una hostia en el banco con la cartilla y ya se la jodió. Pero vamos a ver, aparte de su invencibilidad, ¿cómo es derrotada esta gran invencibilidad? ¿Cómo es derrotada? Muy fácil. Se unen literalmente los Cuatro Fantásticos. Johnny Storm absorbe los poderes de todos. ¿Y cómo derrota al Doctor Muerte? Se le hace un gusanito alrededor y le da de hostia porque, casualmente, las manos se le han vuelto de piedra, que no es que se le hayan vuelto los cojones de piedra o se le hayan vuelto una oreja de piedra. Se le mueven las manos. Menos mal. ¿Arde todo? Arde todo. Porque podría arderle un ojo. Y se estira, se estira así. Podría arderle un ojo, podría arderle otra cosa. Arde todo. Y se estira los brazos. Y se estira todo. No estira los tobillos. Claro. Es que los tobillos se siguen cayendo. Imagínate. O los dientes. Se estiran los dientes. Absorben los poderes de todos. Igual se les tira los dientes y también es asqueroso, quiero decir. También podría el otro. Ah, no. Y lo atrapan. Porque, imagina. Como una cortinilla de estas. Qué asco. Hostia, así como. ¿Sabes qué pasa así? Que están normalmente en sitios de cocinar, ¿no? Sí, sí, perder dientes. Qué maravilla. Pero la cuestión es que, claro, sus poderes combinados, que además combinados muy en combinados, que casualmente pasa la primera vez que lo hace. Porque recordemos que Jessica Alba cuando absorbe un poder. Uno. Que no es el suyo. Sus reacciones. ¡Ah! ¡Espera que! Pero Johnny Stone, que tampoco es un científico y no hay actualmente dicho. No, claro. Johnny Stone precisamente es como... Se supone que es el tonto del equipo. Que es el Capitán América. El actor de Capitán América. Absorben los poderes de todos. Casualmente, perfectamente combinados. Pero lo más impactante es que para derrotar a Doctor Muerte solo tenía que enrocarse a su alrededor y pegarle dos puñetazos. O sea que pueden haberlo matado a pedra. Claro, a Doctor Muerte le puedes dar dos pedras y atarlo y a tomar por culo. Soy invencible. A no ser que me tire esta piedra. ¡No vos! Claro. Con eso lo contaba. Estamos en el momento de culmen. Estamos viendo esta puta mierda. Nos lo están dando. Van, dame más mierda, dame más mierda. Pero aún queda una escena final. Llega Galactus. El terrible Galactus que llevan anunciando toda la película. Ya decíamos antes, yo no me conozco muy bien los cómics. He leído unos cuantos. Pero Galactus, yo no tenía constancia de que fueran en un V. No, es un ser superior que existió antes del universo. Es un ser que devora planeta. Es un ser gigantesquísimo que puede dominar su masa a voluntad. Que realmente los humanos lo vemos como de una forma así porque podemos así mirar toda su grandeza. Es un ser... No, aquí es una borrasca. ¡Una borrasca! No, no, ni siquiera es una tormenta que parezca muy peligrosa. No, no, no. Es una borrasca. La tormenta de arena de Mad Max. Da más miedo. Da más cosas. Sí. Y tampoco, que si pasa por ahí, no pasa nada. Tú ves el plano de la Tierra y ves que se acerca una borrasca. Y dices, bueno, pues ya está. Ahora sí que ya lo hemos jodido. Ha llegado Galactus, que es el ser más poderoso de la parra. Pues entonces Silver Surfer, que era su heraldo, no puede hacer nada ya. La humanidad está condenada a morir. No. Porque Silver Surfer le tira un rayo y lo mata. Cosa que podría haber hecho la primera vez que lo vio. De hecho, los poderes de Silver Surfer son de Galactus. Pero es que no tenía a Jessica Alba para que se lo dijera. Ya, es verdad. Jessica Alba le dijo, oye, dale, tira un rayo fuerte. Que además... Es lo típico de tirar un rayo fuerte y ver qué pasa. Pero ¿cómo lo voy a matar si es súper poderoso? Por probar no se pierde nada. ¿Sabes? Hostia, por lo menos nada. Hostia. Y lo mata. Pero lo mata, ¿eh? No queda nada. Una escena de un minuto y medio. Claro, tío. Luego tendría... Se comería la cabeza en plan. Hostia, si lo hubiera hecho antes. ¿Sabes? Si no... La de gente que mata. La de mundos que destruido. Lo mata de un... Bueno, se esfuerza un poco, cabe decir, ¿no? Hace un poco de... Y el gran villano que te han vendido toda la película es derrotado por Silversurfer. De nuevo, los Cotos Fantásticos están ahí. Sí, sí, claro. Silversurfer, que en principio era malo o no. O lo que sea. Pero los Cotos Fantásticos están de atrecho. Están... ¿Qué hacen? No han hecho nada. Nada, pensad... Bueno, la otra con la boda... Ha habido un conato de supervillano que ha salido el otro ahí. Soy invencible, que ha sido la escena más ridícula de la historia de las grabaciones audiovisuales. Y la boda. Esto es toda la peli, ¿eh? Es que parece que nos hemos saltado escenas. Seguramente nos hemos saltado alguna escena. Pero esto es toda la peli. Toda. Hasta aquí los Cotos Fantásticos. Peliculón. Creo que esta y Daredevil son las peores de Maru de toda la historia. Daredevil. Yo tengo que decir que... Esta de chorra que es... Me ha entretenido más que Daredevil. Porque Daredevil iba ahí como de... ¡Bah! Oscurito. Hombre, intentaba ser intenso. Intentaba ser intenso. Y era el Daredevil con ojo de rata. De rata de laboratorio. En corsezana de trajes. ¿Qué ojo de rata? No me acuerdo si tenía ojos rojos. Tiene como los ojos rojos. Muy desagradables. Ah, como de rata que está jodido. Como de asco de ver que han experimentado con él. Ben Affleck. Que la gente se piensa que su primer superhéroe fue Batman. Y antes de Batman hizo de Daredevil. Desde esto mucha gente decía... Hostia, molaría ver a Ben Affleck haciendo de superhéroe. Hasta que pasó. Molaba porque tiene ese mentón, ¿no? Tiene ese físico. Que hoy día tiene más como... Hoy tiene cara de zampaboyos. ¿Vale? O sea, tú ves a Batman y es como que la capucha... Sí, sí. Los mofletes le salen por encima la capucha, ¿sabes? No, no, no por nada. O sea, ¿quién soy yo para hablar de mofletes, no? Pero no me postulo para hacer de superhéroe en un principio. Batman en esta peli, esta gran peli... Escuadrón suicida, ¿sale? Que decían en la promo, decían... En esta película Batman va a ser terrorífico. Va a ser terrorífico. Bueno, Batman sale para desmentir la trama. ¿Sabes? Porque la trama es... Como hay muchos supervillanos, necesitamos supervillanos para detenerlos. Porque si no, nadie lo va a detener. Y te ponen tres flashbacks de Batman deteniendo supervillanos. Entonces, en un principio no hay ningún problema. No es... Pero es como que es difícil tratar con él. Es como... Pero si ya lo está deteniendo. Al revés. Tú no lo estás sacando, hijo de puta. ¿Sabes? Es que además el único problema que hay ahí es eso. Que lo se ha sacado. Se ha sacado y se ha revelado uno. De hecho, el único problema que hay en la película es que lo sacas. Claro. En los cómics tiene más sentido porque es como que una suborganización del gobierno secreta los utiliza para pelear contra cosas que son chungas. Que además no quieren que se sepan. Y que los envíen en plan... Es carne de cañón. Si mueren, me la pela. ¿Vale? Voy a intentar... Y que esto quede oculto. Es como una subtrama. ¿Vale? Pero no tiene sentido que los luchen así a lo loco. A lo venga. ¿Sabes? La reacción lógica de Batman en este caso. Batman se enteraría en algún momento. Sería ir y darles de hostia. Si los villanos que habían eran mierda. Eran como mierda. Seca. Los villanos... Es que esto no lo comenté en el vídeo de Juegos Suicidos. Las masillas estas de los Power Rangers. Hay una legión de villanos. ¿Vale? Que tienen la cabeza rara como llena de bultos. De ojos. ¿No? ¿Ojos tienen? Son como ojitos pequeñitos. Es que no me acuerdo bien. Para mí eran como estiércol. Estiércol muy seco. Mal... Mal... Que básicamente... Son menos que humanos. ¿Vale? Que a mí me pegas con un bate en la cabeza. Y me haces daño. Y me abres la cabeza. Pero no me la volatilizas. Soy más fuerte que esa gente. Que esos villanos. Tú, yo soy más fuerte. Lo eulogio es más fuerte que los villanos de Escuadra Suicida. Soy más peligroso que esos seres. Que además no tienen condiciones. Es decir, si hubiesen muchos como lo eulogio... Lo eulogio... Es más amenazado. Habría que llamar a la escuadra Suicida. Son más amenazadores que esos seres que les pegas una patada en los cojones. Y desaparecen. Se rompen. Se rompen fácil. He creado un ejército de gente que se rompe. Fácil. Lo más fácil posible. Hasta aquí la review de esta fantástica película. Este clásico que es... Cuántos fantásticos. Y Silver Surfer. Y Silver Surfer. Y... Y qué más. Y la gente que está mal. Y la idiotez de Jessica Alba. Jessica Alba. Ya no sé nada de Jessica Alba. Desapareció. No, es igual. No me quiero alargar. No me quiero alargar. Si no conocéis a Chico Monera. Que seguramente muchos lo conoceréis. Aquí dejo su canal. Echarle un ojo porque también hace mucha review de cine. Muchas cosas así. Curiosas de ver. Curiosas de ver. Esas cosas que mola ver en YouTube. Así que Chico Monera. Sí, Chico Monera. Sí, Chico Monera. Sí, Chico Monera. No os estoy forzando en un principio. Así que nada. Nos vemos en otra. Y chao. Chao. No sé cómo despedirme nunca. Chao. Adiós. Adiós.